Bueno, Dani, ¿dónde vamos a ir? Vamos a arrancar por un lugar donde está saliendo boga y vamos un poco a la niebla, vamos a hacer algo de dorado vamos a ir probando, le trajimos algo de carnada, de IVA le trajimos algo para hacer pesca directamente con señuelos y vamos a ver qué es lo que pasa de hoy Bueno, dale, dale, estamos arrancando Bueno, venimos con el primero de la mañana ¿Cómo arrancamos, querido? Con la muchacha Pesca con devolución, va, va Targa más Y allá se va Ahí Le da una, 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 una de las puntas de la tierra Vaya, lo que se me Me dio parado, porque hay dos tipos de pesca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!